Bueno, buenos días para todos. Sí, la verdad que es un rival muy difícil, muy complicado. Sabemos que a MLE le vienen a jugar a todos bien y nos quieren ganar. Así que nada, trataremos de hacer lo que nos pide el profe, de la mejor manera. Y arrancar de esta segunda etapa si Dios quiere con una victoria. Es que se ha apuntalado el trabajo fuertemente, Fernando. ¿Es que se ha tratado de mejorar para arrancar con pie derecho esta etapa, Fernando? Hemos tratado de mejorar en todo. Por ahí ha cambiado, como dijo México, el sistema ha variado mucho. Pero nada, esto, por ahí el profe que vino ahora, ha mejorado muchas cosas. Por ahí ha unido más al grupo y eso ayuda un montón para lo que viene. Fernando, en lo personal, ¿a usted qué le ha pedido Soso en cuanto a su posición en el terreno de juego en estas variantes que ha realizado? Porque ahora juega incluso con dos hombres arriba. No, casi lo mismo de lo que me pedía Arias. Por ahí me dio un poco más de confianza y me estoy sintiendo de a poco mejor. Así que nada, esperemos esta segunda etapa estar un poco más fino por ahí con los pases que no están entrando. Ahí para los delanteros, que ya tenemos delanteros. Aprovechar ese buen momento que están ellos. Y nada, seguir trabajando como lo hacemos todos los días. Y mejorando como siempre. Yo creo que esta segunda etapa vamos a soltarnos y vamos a andar muy bien. Este rival que tienen ahora, que es técnico universitario, quizás se va a servir de mucho comenzar ganando acá en casa. Nosotros queremos ganar siempre. De local, de visitante. Pero bueno, el rival siempre también juega. Trataremos de dar lo mejor y tratar de hacer venir un poco más gente en la cancha, que es lo que nos gusta jugar con el estadio lleno. Fernando, en lo individual, tuviste un semestre del año pasado, es espectacular. Quizás este año mucha irregularidad. ¿Qué le puedes decir a las personas que todavía estén confiando en tu calidad? Nada. Por ahí sí, se habló mucho. Pero bueno, son cosas que pasan, son momentos. Como te dije, voy a tratar de yo mismo arrancar de cero ahora el sábado que viene contra técnicos y tratar de esos pequeños errores que por ahí me estaban causando problemas, tratar de mejorarlos y fijarnos más en lo colectivo que en lo individual. Fernando, en lo personal... Bueno, en algunos pasajes del partido, no termina de confiar los pases. ¿En qué tiene que mejorar Fernando? ¿En qué tiene que mejorar Fernando? Para el medio participante del M.L. Fernando Bruno. Y por ahí no siempre vamos a jugar bien. Hay partidos y partidos que por ahí el rival, vamos a decir la verdad, juega mejor que vos y... y te toca hacer otra cosa a lo que venías haciendo siempre. Por ahí te toca esperar un poco más atrás para salir de contragolpe. Tenemos jugadores rápidos, tenemos los delanteros que están como el tejer en un muy buen momento y por ahí no se dan los partidos. Pero yo creo que vamos a ir mejorando ahora esta segunda etapa. Si Dios quiere, vamos a estar muy bien. Fernando, esto de tener dos delanteros en punta, Fernando, como que se les facilita un poco más la cosa porque tiene con quién jugar ahí en la zona contraria. Tener dos delanteros está bueno porque por ahí los defensores te llevan mucha más marca y hay mucho más espacio ahí en la posición en la que yo juego. Y por ahí me ayuda muchísimo a mí y a los volantes ahí de contención. Fernando, ¿en qué momento el técnico permite que ustedes puedan salir un poco de la idea, de las instrucciones, del libreto que establecen en la semana para encontrar un resultado? Es que el técnico te da sus instrucciones y sus cosas, su manera de entrenar y de dirigir, pero nosotros en el campo es algo que te sale de adentro y que vos haces lo que por ahí está mejor para el equipo. Fernando, en estos primeros testos, ¿qué partidos tuvieron el técnico Soso? Bueno, de lo que ha sido la mano del técnico Soso, la pregunta del colega para acá, ¿cuál es el resumen que va dejando los conceptos futbolísticos del técnico Mariano Soso? Bueno, por ahí yo creo que la línea de tres ha cambiado mucho, la línea de tres, la línea de cuatro, la línea de cinco, ha costado un poco, pero por ahí vamos a ir mejorando. Ahora arrancamos, como te dije, de cero y vamos a tratar de esos pequeños errores que por ahí tuvimos, tratar de no cometerlos y salir adelante.